Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy les tengo una increíble sorpresa que no se pueden perder, y es que sin duda será de gran importancia para ti, ya que los amigos de Blackview lanzarán el próximo 17 de enero su nuevo y avanzado teléfono indestructible Blackview BL9000, un dispositivo inteligente que viene con un mundo de funcionalidades tecnológicas avanzadas y con una capacidad de rendimiento asombrosa. Además, para este lanzamiento tendrán un increíble descuento especial para ti, que sin duda no puedes desaprovechar y que más adelante te estaré informando de cómo poder obtenerlo. De antemano agradezco a los amigos de Blackview por patrocinar este vídeo y por brindarnos esta espectacular oferta de descuento para este fenomenal teléfono resistente con un estilo más que atractivo. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra de este modelo de teléfono. También quiero cordialmente invitarte a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, vamos a conocer qué tiene este teléfono para brindarnos. Empecemos destacando su diseño único con doble pantalla y una opulenta parte posterior con textura de cuero, permitiendo que este modelo BL9000 trascienda a la estética simple, representando una combinación magistral de lujo e innovación en el diseño. Además, podrás sumergirte en imágenes impresionantes gracias a la pantalla Full HD+, 2.4K de 6,78 pulgadas, la cual proporciona colores vivos y detalles muy nítidos para tus necesidades de navegación, juegos y entretenimiento. Adicionalmente, podrás disfrutar de un increíble rendimiento fluido y rápido, gracias a que este BL9000 está equipado con el procesador Octa-Core MediaTek Dimensity 8020 de 6 nanómetros y con hasta 2,6 GHz de velocidad que ofrecen fluidez tanto en las aplicaciones cotidianas como en los juegos más exigentes, acompañado también de una GPU ARM Mali-G77 que te brindará gráficos estupendos para una experiencia de alta calidad gráfica en juegos y muchas más aplicaciones. Activando la frecuencia de actualización dinámica inteligente de 120 Hz, podrás tener un manejo de tareas con bajo consumo, ahorra energía durante la lectura y cobra vida cuando veas una película taquillera, ofreciendo imágenes impresionantes e ininterrumpidas. En el apartado de audio, podrás sumergirte en un sonido envolvente superior con el sistema Harman Audio EFX, el cual brinda claridad y profundidad incomparables en música, películas y juegos, transformando de esta manera cada sesión de escucha en un viaje sonoro excepcional. Además, el modo inteligente de este sistema de audio se ajusta automáticamente a los sonidos ambientales, mejorando su experiencia de audio en todos los entornos. También podrás adentrarte en graves profundos y resonantes y en los intrincados detalles de cada nota musical y letra. La gran capacidad de almacenamiento de este BL9000 es también una característica a destacar, ya que gracias a sus 512 GB de espacio disponible, podrás almacenar muchas más fotos, videos, juegos y muchas más aplicaciones sin tener que preocuparte por las limitaciones de espacio, diciéndole adiós a la eliminación constante de archivos. Además, con sus increíbles 24 GB de memoria RAM, tendrás un increíble aumento en la potencia de fluidez y rapidez para llevar a cabo múltiples tareas y un manejo rápido de tareas complejas sin tener ningún retraso, soportando de igual manera hasta 49 aplicaciones en segundo plano sin tener bajones de rendimiento en ningún momento. La tecnología de juegos MediaTek Hyper Engine Lite te permitirá perderte en el mundo de los juegos intensos, las escenas intrincadas y los motores de juego que exigen recursos, mientras disfrutan de un rendimiento extraordinariamente fluido. La conectividad por su parte, será también un punto muy fuerte de este indestructible y novedoso teléfono, ya que dispone de Wi-Fi 6 de doble banda, que ofrece conexiones más sólidas, rápidas y estables para descargas mucho más rápidas, juegos superiores, transmisiones fluidas y videoconferencias impecables. La gran autonomía de este asombroso BL9000, sin duda que no se queda atrás, ya que gracias a su gran batería de 8800 mAh, te permitirá disfrutar de un rendimiento mucho más duradero para todas tus actividades, desde la exploración por lugares alejados, la jugabilidad por largas horas, hasta la realización de tareas diarias sin la molestia de recargarla con frecuencia. Además, cuenta también con la increíble carga super rápida de 120 vatios, con lo que podrás recargar completamente el teléfono en tan solo un breve descanso de corto tiempo. De igual manera, podrás transformar fácilmente el BL9000 en un banco de energía, con función de carga inversa de 5 vatios, y ofreciendo una solución práctica para alimentar otros dispositivos o compartir energía en momento de mayor necesidad. En el apartado de cámara, podrás capturar una claridad sorprendente, gracias a la cámara principal Samsung ISOCELL GN5 de 50 megapíxeles, con la que obtendrás detalles nítidos en paisajes urbanos densos o texturas rocosas intríncadas, con la alta definición que se mantiene clara incluso cuando se acerca el zoom. Además, también podrás capturar increíbles momentos con verdadera vitalidad, con la cámara frontal para selfies, con la tecnología True Color de alta definición de 50 megapíxeles, que garantiza que cada autorretrato refleje su auténtico yo con una claridad vívida y colores realistas. Gracias también a una cámara trasera ultra ancha de 120 grados y de 13 megapíxeles, podrás capturar la grandeza de extensas vistas naturales o paisajes urbanos icónicos, haciéndola ideal para sumergirse completamente en la escena y preservar cada detalle impresionante. Cabe destacar también que el teléfono adopta la ranura de doble SIM para una conectividad perfecta y posibilidades infinitas, permitiéndote de igual manera administrar dos números sin esfuerzo y conectado globalmente con la tecnología 5G ultra rápida. No cabe duda que estamos ante un innovador teléfono móvil diseñado para una durabilidad excepcional, que resiste sin miedo el agua, los fuertes golpes y los impactos, satisfaciendo así las necesidades de los entusiastas y profesionales de las actividades al aire libre por igual. También quiero darle un pequeño espacio a un atractivo y nuevo smartwatch W50 de Blackview, un reloj inteligente que viene cargado de funcionalidades tecnológicas de vanguardia y con un diseño deportivo que de seguro será de gran ayuda para ti en tus rutinas de entrenamiento o actividades al aire libre, que te permitirá también llevar el control de tu salud y detalles de tus ejercicios. Además podrás obtenerlo a un precio de 26 dólares y te dejaré el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Continuando con el teléfono BL9000, los amigos de Blackview lanzarán este modelo de dispositivo el día 17 de enero, con un precio de venta inicial de 330 dólares. Pero las primeras personas que logren hacer las compras antes de alcanzar los 500 primeros pedidos, obtendrán un grandioso descuento en el que solo pagarían 300 dólares. Pero eso no es todo, ya que si logras ser una de las primeras 100 personas en comprar este teléfono, te obsequiarán unos espectaculares auriculares inalámbricos Airbus 8TWS, así que no puedes dejar pasar esta gran oportunidad de comprar este potente y eficiente teléfono Blackview BL9000, fecha límite de oferta del 17 al 19 de enero. Y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.